line' farms buenas a todos chavales bueno pues aquí estamos canal informe con el informe cafetería de la resurrección jugar though sniper élite la dificultad ya veis aquí lo dice jugando como sniper élite que preparado guadaling out 3 4 de 25 tiempo jugado 7 horas y media de voz y bueno vamos a continuar partido había matado al francotirador boladores y era la hostia así que a ver que toca ahora nos habíamos quedado como en un punto de control vamos a darle aquí, ya venga un punto de control con con armas, aquí estamos vale, vamos a ver que pasa a ver, un mando de armas MP40, 160 pero aquí tengo la GPS que va muy bien y tiene mucha más munición, como podéis ver aquí tenemos también munición de M1 carabina, pero cual tengo ya vale, vale munición a tope de la Franco también y tenemos 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 todo a tope si, ¿no? a ver que me depara ahora salga bien la puerta aquí aquí está la Springfield y esto de aquí, la gran, esta a ver, ¿cómo es esto? tiene ocho municiones es muy estable, ¿no? como podéis ver venga, voy a probar esta a ver que pasa ¿qué más hay por aquí? nada más, ya voy a tope ¿no? la pistola también está a tope a ver sí, pero ¿qué tal va la pistola esta? no sé vamos allá, venga mierda zombies ya lo veréis por aquí que hay hola, nadie ahí están, ahí están esqueletos, ¿no? es que no mueren más que a ciegas y de cerca los esqueletos, ¿verdad? muere es que si les apuntas no, no les haces nada tienes que esperar a que se acerque y matarlos a ciegas es increíble eso pero bueno, es lo que hay a ver ¿qué más viene por aquí? a ver si hay algo por aquí algún lingote o algo, ¿no? vamos a ver, a ver no hay nada por aquí tengo miedo va a haber zombies a ver ¿qué es la que toca aquí? objetivo completado, dice ¿y ahora? a ver, debe ser por ahí, ¿no? claro, vamos adentro de la iglesia ahora tienen que venir aquí bichos para pararnos para allá, veréis a ver, a ver zombies, venid parece que no vienen, ¿no? sobrevivir al asedio vale, ya viene la fiesta a ver, ¿qué es lo que viene? zombies, zombies se vienen muerto 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 la chanta, carpanta bueno, toca moverse hay que ponerse la PPS a ver, campeones a ver, campeones vámonos, vámonos muere te mueras, te digo me voy, me voy me voy para allá para el fondo a ver qué pasa a ver si los francotiro un poquito venga ahí, ahí esta es bastante estable como podéis ver, ¿no? la mira no tiene tanto cargador tanta munición por cargador pero es muy estable muere, muere bien, bien me está gustando esta a ver este qué suerte venga vamos a darle allí eh que viene zombies, sois burros muere muerto otro menos venga otro y otro vamos a coger aquí de todo oh, se abrió la iglesia y vienen millones de zombies muy bien así que estamos preparados mi madre voy a tirar aquí una granada pero ya, toma a ver qué tal qué malas diré, señores qué malas diré a ver, está mejor no, otra vez la tiré para saber Dios dónde esa, esa fue buena vale, vale muerto muerto eh, que me dan que me dan que me dan que me matan que me matan oh los esqueletos de la madre que los me cago en todo hombre dos esqueletos, señores que vinieron ahí a parte vale, vale vienen esqueletos por detrás bueno me gustó la franco esa pero no no la voy a llevar no la voy a llevar porque la estaría bien que hubiese otra pistola por aquí a ver no hay otra pistola por aquí tengo la colt aquí la colt va mucho mejor para matar sí, sí, sí vámonos con la colt que mata a los esqueletos mucho mejor la ciegas los mata de un tiro bueno pues vámonos venga veis como nos carga esta es ideal para matar los esqueletos muy bien venga vamos allá espera por aquí hostia ahora que lo pienso a ver aquí arriba que tengo vale este es un buen lugar para intentar sobrevivir aquí dentro me la voy a jugar voy a intentar sobrevivir aquí en esta casa vale pues venga vamos para allá y tienen que cargar a los zombies a ver vienen o no vienen tienen que venir yo me voy para la casa a ver una trampita ahí ponemos otra aquí ya matea 3 con esa mina y ahora nos quedamos aquí y que vayan viniendo es que esta lo que tiene es que tiene un cargador de 15 balas ¿sabes? y si fallas pues no te cogen en pelotas recargando ¿qué dice? si le di la cabeza a ese que vienen que vienen que vienen ¿dónde vas? oh casi me matan con la mierda esa ¿dónde vas? vaya quick as hope me matan me matan me matan me matan ah vale vale hay una puerta ahí a la derecha vale vale venga está complicado eh hasta que le pillas un poco la mano y sabes que tipo de oleadas de enemigos vienen pues no lo ¿y esta de aquí que es? a ver esta 32 y que uh esta parece que está guapa ¿no? esta a ver uh parece que peta duro voy a probar esa venga por variar un poco venga cogemos todo lo necesario aquí cogemos la cold y vamos allá venga hay que sobrevivir a la serie eso no puede ser no hay cachas que me matan ya ah que se quedan ahí son así de listos ah vale que al salir por aquí ya cargó la pantalla ya no molesta muy bien bueno a ver vamos a colocar cositas vamos a colocar aquí esto vale vamos a colocar aquí aquí mismo una trampita también con dinamita al lado vale vamos a poner aquí vamos a poner aquí también dinamita vámonos que nos que nos mata nuestra propia dinamita vámonos vale vamos a probar esta de aquí a ver a ver a ver mata bien ¿no? vale, vale parece que sí ¿qué es lo que pasa? te vas campeón ahí vienen ahí vienen los pesados vámonos vámonos por aquí a ver qué pasa ¡eh! tengo por aquí para hacer la 34 vale, vale me mata me mata los esqueletos me mata los esqueletos tío no los mata esa arma no sé no sé antes no mataba joder qué mierda tío está difícil ahora muy difícil lo peor son los esqueletos luego los demás hombre pero vienen muy rápido tío es que matamos rápido los esqueletos pues nada muy bien tirada la granada me llevo a esta va muy bien esta la verdad venga vámonos vamos allá tú mira qué duros son los esqueletos tío que no mueren tío que no mueren mirad no mueren con la ametralladora flipa tío flipa es que como no les dais dentro en el corazón o en lo que sea que tienen dentro del pecho es que no mueren tío a ver muy bien tirada la granada no doy una eh señores es que no tengo dinámita tío pero qué me estás contando venga pues aquí ya el cachondeo lo justo vámonos vamos a ver que tirar aquí un poco lo loco porque quiero morirme la verdad para coger bien las armas y las granadas y todo mira dos en la cabeza qué buena muere hombre la verdad que aguantamos mira mira esta qué buena toma la verdad que aguantamos eh la verdad que aguantamos flipa eh que duros son los esqueletos son muy duros los esqueletos como podéis ver ahí les pegué tres francazos y no van muertos bueno vamos a ver vamos a coger bien la munición y hacemos vamos a ver si hacemos bien las cosas vale vale por aquí por allá queremos dinamitas a ver si pero solo uno como que uno dame da más así vale venga vámonos esto no puede ser mira que caña meten tío en serio son muy duros eh venga vamos al turrón vamos allá vale estamos para allá que si no van a aparecer yo voy a matar mi propia dinamita venga vamos por aquí más rampas venga y aquí la última nada vamos a matar los de aquí todos los que podamos hola ahí bien chavales si me gusta buena vale vale pues ahora puede ser que sea la forma a ver a ver si lo que me preocupa realmente son los esqueletos y bueno que igual viene un jefe no aquí en esta parte míralos míralos algo tendré que matar no con todos los que hay ahí juntos ah vamos ahí están ahí están dale munición la chanta 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 wow dura patada la mate a ese no tengo munición ya te lo puedes caer venga venga vale vale me vale a ver a ver a ver dale munición se den voces como de algún jefe no algo así por ahí muerto bueno bueno pues puede ser que a ver no sé cuántos más tienen que venir pero ojalá estamos por venir a mazo por aquí por dentro a ver dale munición vale y se levanta dice cogí munición y se levantó chanta carpanta madre vale vale dame cosas a ver que es viene por allí eh que me dan me tiro que cerca anduve ahí espero que no venga más esqueletos porque que suerte tiene ese zombie dios vale vale le damos en toda la cabeza a ver ya puede ser que venga alguno por aquí si te quieres morir claro que sí a ver voy por aquí a ver qué es lo que pasa buena buena no la apunta un bioteiro chavales es increíble que mala suerte de verdad mira mira ponen dos o tres por ahí ya así que vamos a recargar vamos a recargar vale hola dios que vaya bien que vaya bien que quieres morir vámonos 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 que nos matan que es lo que nos faltaba que nos mataran ahora sabes que era lo que me faltaba que mataran ahora cuatro zombies pelados que quedan venga vale cuidado por mi espalda que estoy en la puerta de la iglesia que sabe lo que se viene por ahí otro venga ah quedó murió venga que le doy a los dos no venga muere por detrás no tengo a nadie parece ser ¿no? a ver parece que no hay nadie por detrás vale vale sobreviví a la oleada a ver muerto muerto punto de control señores que he preparado hey ¿qué dice este? muy caguloso que convence ese cañita dos zombies de mierda me quieren matar venga hombre ¿dónde vais? los dos zombies de turno ahí ¿qué sabes? a ver me da miedo entrar aquí me da miedo chavales no me deja entonces ah que vienen más zombies aunque queda ese por ahí a ver idiota muere headshot a ver ¿qué? se acaba no se acaba esto eh se disparó un franco escuché un disparo ¿qué pasa? ¿qué toca ahora? ¿qué toca? a ver ¿puedo entrar por aquí? no no me deja ¿quedó un zombie por ahí rechagado o algo así? o que ves que se me pierde que me está escapando a ver zombies si va a quedar si va a quedar alguno por ahí borracho hola ¿hay alguien? no hay nadie que sí que está vale, vale, vale ¿veis como había un franco tirador? ¿veis como lo había? la madre que lo parió vale, vale te tengo ahí te tengo ahí tengo que relajar un poquito las pulsaciones ¡miro! vale venga, venga tú vuela, vuela a ver si me va a venir por la espalda o algo así, eh no me fío ya en este juego de nada a ver ¡zombis! por un tubo ¡que vienen zombies! dame cosas vieron más zombies sí, sí vienen más zombies vienen los pesados de los esqueletos no puede ser bueno, da igual hay un punto de control cargado, ¿no? pero, joder si salgo aquí está el franco cuidado, ¿eh? no voy a muerte aquí a ciegas nada, nada mi madre había dado otra oleada de cabrones aparte de estar el franco tirador aquí bueno, pues dejamos aquí este capítulo, chavales espero que os haya gustado vamos a ver el siguiente ¿qué tal está, eh? tiene buena pinta esto ya sabéis like, favorito suscribiros para más vídeos como digo yo siempre, chavales a viciar me gusta canal informe que está muy chulo que está muy chulo que me he hecho las risas que me he hecho las risas si me gusta me gusta ay, me tiene loco loquita, loco mamá